que onda amigos que onda gente todo bien boludo bueno hoy vamos a grabar alto video para youtube alto contenido así bueno gente hoy que vamos a hacer vamos a jugar la escondida pero una escondida mucho más tryhard estuve viendo una escondite que son god boludo así bueno gente vamos a jugar la escondida yo voy a esconder arma y van a tener cierto tiempo para buscarla estoy bien escribiendo en tweets si quieren ir a bancar dejo en link la descripción boludo estremeo todos los días y crean así bueno saluden boludo saluden dale saluden boludo así bueno todo bien boludo así bueno igual no hace falta que hablen la idea que me escuchen a mí y no hagan trampas pelotudo de mierda escuchen con cómo la escondida mi equipo puede ver el mapa pero no lo miren el que lo veo haciendo trampa los perros ganeo en serio lo bloqueo de por vida y que me chupe la pija así bueno gente ahora nadie se mate nadie dispara ya no sean pelotudo dale boludo estamos grandes paraíso así bueno dale vayan todos ct todos ct amigos dale dale vayan todos ct dale pa todo ct y lo que está en ct quédense ahí los antiterroristas hey panda fíjate vos el que sale lo perro ganeo fíjate todos juntos todos juntos ahí y lo que son mi equipo no miren el mini mapa porque ponen mini mapa no ganan trampa que hicieron no ganan nada es para divertirnos así que no tiene sentido ser trampa en serio boludo jueguen bien boludo así va yo le digo cuando salen quién sabe boludo para mí me mataron ya no no maten boludo dale bueno se lo merece pan no se lo merece así me agarran con escondite bastante tranqui fácil todavía no salgan salgan al minuto 1 0 0 que yo lo expecteo boludo a mí este escondite rey tranqui aviso a mí tiene un escondite son revivido dale salgan salgan boludo dale 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 a ver uy se picó guachín opa el que la encuentra que me avise escondí una gente o esa no es tommy ahi ya la encontró ya la encontró guachín a ver que la encontró que la encontró boludo no lo vi el tan chino pero no 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 la encontró este boludo no la encontró quirito quirito sobó quirito pelotudo creo que fue quirito boludo viene ahí no lo puedo ver porque no lo podía despequear guardaron quirito ponen una tranqui boludo una tranqui boludo chill chill ok ahora lo mismo vayan todos vayan todos juntos boludo no miren mi mapa no van trampa dale boludo yo estoy viviendo hay uno que va por mí que hace ese fue solo ni uno mira el mapa no se han gilado el juego bien a ver a ver si me sale a ver si me sale gente usted no lo cree esto se puede hacer capaz que no me sale uuuuuy amigos buenisio ok arreglo un poquito otra vez caro ahora ya todavía no sale a nadie amigos god espectador y que se pique dale dale salga boludo dale uuuuy a ver quien la encuentra acá opa que arma amigo el tussi bloqueado perma lo bloqueo perma la lo bloqueo perma boludo amigo fue directo ahí dale boludo chupapija de mierda igual SP no puede el mini mapa pero medio raro yo solo te delataste solo cuando dijiste esto se puede gente y tiraste en el sniper vivito de mierda boludo mirá como se la vive que quien dijo que es no se no hice nada igual yo no dije nada para que se no yo no es que soy buena pinta esta en el directo este pelotudo pero el que esta viendo como se llama como se llama tu si bueno otra otra voy a hacer cualquier lado boludo como que me dilaté pelotudo de mierda raro a mi era muy raro boludo nooo es el hermano del rey no se la entendí tigo mirá puede ser volver un bug a mi no literalmente es un bug gente esta recaliente si me va a hacer el internet no voy a grabar nada boludo mira la mierda salga pa uuuu este es buenisimo a ver los pibes uuuy que dibujo tan bonito no te puedo grabar un panda mal ahí boludo ah la tendrás carviz uuuh hay gente que paso cerca ha gustado buscar a maes es una G20 gente es una G20 de la skin que tengo yo a la inferno esa ok creo que literalmente nadie la encontró nadie se me lo encuentra que hable de discord ok se me hace que gané yo acá boludo gané gané boludo gané amigo juaco estuviste re cerca boludo juaco estuviste re cerca boludo gané, gané, gané así bueno otra vez igual la hizo que la bugey estaba en un lugar invisible ok voy CT voy CT no mire el mapa no mire el mapa ¿dónde? ¿quien saca CT? ¿quien saca CT? ¿quien saca pa? estoy con usted ahora acuérdense que no va a enviar el mini mapa boludo porque no tiene sentido van a hacer trampa y van a saber donde estoy ok ¿están todos ya? no, no me hagan un pito porque me banean no sean pelotudos vi una algo medio raro ahí en la pared bueno yo voy tras con el arma no miren a ver a ver a ver si la puedo esconder rápido este y un bug acá no tiene sentido igual no creo que me sale a ver mmm, es difícil bueno ya fue, rápido acá pará todavía no salen, todavía no salen uy, acá se ve igual no, la tenía que haber dejado como está hoy sale ya fue boludo, ya fue mmm, acá está medio fácil opa ay 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 Juaco no era por ahí boludo ¿la encontró alguien? sí, la encontró uno a ver Juaco, mirá por ahí la encontró para que ver que la encontró la encontró ese el Zuni el Zuni la encontró bien ahí boludo a ver no, miren el mapa no, trampa dale boludo, jueguen bien confío, confío, confío en ustedes no, pelotudes, me mataron a machete jajajajajaj a ver baneado a ver uuuu ¿y a mí me vieron Isa? a ver, parem, todavía no ah, no estoy de acá creo bueno, salen chicos Opa La veo, está buenísima esa ¿La ve? Ay, amigo, no la ve Uy, la encontró, la encontró el pedo Pasó por un lado y la agarró, creo, boludo Era buenísima Encima, boludo Ok, la encontró La encontró Tengo dos escondites que son God Pero son muy difíciles Gente, mira este, si me llega salida mío, soy God Tengo unos escondites que son muy difíciles Vengan todos, vengan todos, vengan todos Vengan todos, vengan todos Vengan todos, vengan pa No, tiran flada y todo, boludo Tengo un escondite que es re difícil, boludo Voy a esperar a que vengan todos Y las escondos, a ver Lee el chat, gil, ahora lo veo, boludo Todo se esté acá No se vayan lejos ¿Quién es acá? Están todos acá, ¿no? Ya puedo ir a esconder No, me tiene ganada, pelo, estudo A ver Bueno, para que le voy a esconder Le voy a esconder el gato Uy No, amigo, no maten Tom Chino, amigo Lo bloqueo Voy a empezar a bloquear a los que matan En serio Y por eso igual los dos Si todos se matan así No van a parar de matarse y vengarse A su propósito, boludo De la anterior Después te bloqueo, igual Porque va hasta siempre Así, bueno, gente, salga Ya, dale Dale, boludo, dale Opa Obvio, pasó por nada Gente, le hice a prueba Escondí una Five Seven, aviso A ver La vieron, ¿no? Gente, ¿dónde la escondí? Macaco Ay, amigo Todos pasan por al lado Literal, boludo Amigo, ¿sí era nadie? Amigo, amigo Le escondiste re pelotudo Si, aviso a propósito, ¿vale? Amigo, soy re pillo, boludo Me hice el pelotudo La escondí en frente De todos ustedes, boludo Es una Five Seven Ahí está La encontró Juaco, amigo Porque lo ayude Porque si no, boludo Estaba su respond Estaba su respond Al lado de ustedes Pelotudo La hice Dije Dije que iba a esconder Un lugar trajer Mentira, boludo La escondí en un lugar Re pelotudo Dale, vengan Dale, vengan, boludo Dale, todavía quedan Escondite Dale, vengan Ni una mini gapa No dan trampa, boludo Dale A ver No dan trampa, pa No, este lugar Es muy trajer Lo voy a hacer Para el último Lo dejo Porque tengo otro Que es más debido Todavía Miren este, boludo A ver No, este no me va a salir A mí Hay gente que sale Pero a mí no No Viene la barrita Tiene que quedarse Ahí arriba Gente Es por ahí Gente, lo están viendo ¿No? Es por ahí Todavía no sale Hasta que yo no digo A ver No, amigo Soy buenísimo Ahora sí Sale Ya 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 Uy, amigo Buenísimo A ver Ahora sí Ya Ya A ver este juego Opa Ah, este pelotudo Rodri, sos re pelotudo Boludo Opa Uno lo vio, ¿no? Lo encontró No lo pueden agarrar ¿Quién lo agarró? Lo agarró la otra vez Amigo, el haga no lo vi Seguía ya Chupapija ¿Cómo va el que gane más veces Le hace una faca o cómo? Sí, el que gane más veces Le doy una faca Mentira, boludo No le doy nada Aviso Es solo por diversión En serio Si ellos van a ser Todo trampa, boludo Realmente Mentira Mentira No, no es raro nada Fuera joda No doy nada En serio Es solo para Boler un rato Y sacar contenido Fue medio raro La gente dice Fue medio raro Porque fue de una Yo creo que no Igual Confío en él Confío en él Medio raro Fue Pero bueno Confío El escondite era buenísimo El control rápido No era medio raro La verdad que sí A ver No hagan trampa, boludo Jueven bien, gato No miren Miniapa Chill, boludo A ver Ayuda Rodri No se está detonando A ver Qué madomor de murciélos Que era ese nombre Ah, este Creo que lo sacaron Acá se podía quedar el arma O capaz que no A ver Creo que lo sacaron Gente Este era buenísimo Creo que no está Creo que no está Ah, INT Sí, esto traspasa Creo No, amigo No mate Ok, no salen Todavía no salen Todavía no salen Todavía no salen No salen No salen No salen No salen Todavía No salen Ya fue Uno rápido Bueno, salen Ahora sí Salen Ya, ya Dale, boludo Dale, dale, dale Este es medio easy La regalé La regalé No sabía Dónde esconderla A ver Opa La controla La controla el Tuca El meito Tuca Era fácil A mí era fácil Igual vino de una Igual confío que no hizo trampa Era fácil Igual Era muy fácil No hagan trampa Dale, boludo ¿Qué es este? ¿Vieron gente? Por acá Por acá Es por ahí Sí Cabez que no me sale la primera No hagan trampa Todavía no salen No se maten, boludo El que mata Lo bloqueó perma Tiene que entrar A ver No me entra, boludo Todavía no salen Todavía no salen Me mató Rodri de nuevo A ver Todavía no salen No, no No, amigo ¿Cómo se le escucha a Rodri? Hijo de puta Ah, y NT Creo que no va a salir Rodri no para De matarme Todavía no salen 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 Le voy a dar 20 segundos Más o menos Pero bueno Todavía no salen Todavía no salen Salen Uh, es fácil Es fácil Igual es fácil Aviso Opa Opa, Rodri Opa Amigo, Rodri fue directo Vale No, no la encontró El peluco Van directos Van directos Van directos La encontró a Bullino Jeje, boludo Bueno, vengan todos Vengan todos Vengan todos Dale Todos se te Ah, no Mejor vayan terro Vayan terro Vayan terro Mejor vayan Dale Rápido Todo Todo Dale 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 Todo terro Hay uno que está feca Ay Bueno, matalo Porque estaba feca Está bien Estaba feca Está bien Anda, anda Ah, dale Anda guachín Vayan todos Dale Vayan todos Se te Miren Acá sí De acá no De acá sí ¿Lo vieron, gente? Uh, ese buenísimo ¿No? Como que se bobea una banda Aviso que mire bien Porque se bobea Un toque Sana Ya Ya Uy, salen todos los pibes Boludo No, no Se mató No, el A está re atrevido Me parece que lo había terminado bloqueando Por pelotudo Amigo, Rodri está revivido Igual no lo ve Porque es pelotudo ¿Alguno lo encontró capaz? No Te cuesta, Rodri Te cuesta Lo estoy viendo de arriba Aviso que no está cerca de Rodri Opa Lo encontró, lo encontró, lo encontró Lo encontró, lo encontró Otra vez el Tuca Uy El Tuca y el A van ganando 12 días los dos God Máquina, máquina Tuca, boludo Eso era bueno Porque viste el lugar que está en caracol Que de abajo no se ve De arriba se ve ¿Viste? Como se hueá la textura Ahí la baranda Sí, la baranda Ahí son Vayan terror, vayan terror Todo el amigo Uno quedó acá Hay uno que está fe acá Ah, no Se desperdó Andá pa, andá pa Dale, andá pa Andá pa Andá pa A ver Eh, me lo vieron, ¿no? Aviso, voy a decir Que va a ser Una Face 7 ¿Escucharon? Una Face 7 Todavía no salen ¿Qué hacen? En minuto 1-0-0 Salen Salen en 3-2-1 Que se pique Dale, 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 boludo Ok Para cambio la cámara Opa Una Face 7 Si alguno la encontró Que se quede quieto Ahí donde la encontró Por ahora nadie la encontró Pasaron de darle Un par de pelotudos No, creo que la agarró Alguien No se dio cuenta No, la agarró Macaco Si, boludo Ok La jugó bien La jugó bien Bien ahí, boludo Igual medio raro Caminaba Porque fue directo Ahí como que estaba cerca Ahí Igual confío Que no hizo trampa Capaz había los bugs Un poco Fue medio raro La verdad Fue medio raro ¿No, gente? Todo el chase Sí, medio raro Vayan, vayan, vayan Voy a esconder una sola Va a ser una M40 Vayan, vayan Encontré un escondite ¿Me querés llevar el escondite? A ver, bueno Me quiere ayudar Vayan, todavía él me ayuda Igual el escondite Me quedan algunos todavía Opa Espero que sea bueno, pa Si es malo Que lo maten A ver ¿Pero dónde me estás llevando? ¿Era joda, boludo? No, no Mejor no me lo diga, boludo Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya No sale nadie Quédate ahí, macaco Quédate ahí, macaco Quédate ahí Quédate allá, pa Ahí está No sé dónde me llegaba, boludo No sé dónde me llegaba, boludo A ver Todavía no salgan Todavía no salgan A ver si me sale Este encima es buenísimo, boludo Todavía no salgan No, juega cotar atrevido, boludo No, dice encima Pilotudo A ver Todavía no salgan A ver Ya fue Ya fue a hoy esta gente Si me sale No, pará Todavía no salgan Uy, le voy a dar más o menos 20 segundos No, amigo Está re bien, ¿no? Eh, sala Sala Creo que la escondí God Uy, se pico Uy, se pico A ver Ok, chill Pensé que uno la iba a encontrar otra vez Uno pasó reserva Que ya la encontró No, no la encuentran En 5 segundos No hay chance Opa Nada, creo que la encontró Es un chubapija La encontró Es un chubapija Eso porque la lluvé, creo No sé Igual medio raro igual Pero la encontró Mmm Medio raro Igual creo que es porque la lluvé Yo dije que uno que la encontró Igual medio raro Mmm Está en el stream Fue directo Sí, fue directo Sí, pero tú Después volvió Para mí Dale, juegué bien Volvió Después te iba a terminar bloqueando Juegué bien Volvió ¿Qué dices? Yo tengo bomba Por si necesitas una planta Y así tienen 40 segundos más ¿Se puede hacer esto? No, no se puede A ver ¿Qué? Si ocupas mucho tiempo Yo tengo bomba Y así tienen 40 segundos más Ah, buenísima Esa Es que me olvidaron Uno de escondites Yo tenía escondites Mejor A ver Mira que se cae Aviso, gente Mira que se cae El escondite Vale Pero no está malo A ver Salen, salen Dale, boludo Dale, dale Uy Ahí vienen los pibes La masturbanda Ok Ya está Ya está, boludo Ya está, boludo Lo encontró, bachín El mister jugo de pera Lo encontró Bien ahí Era fácil La dejé No sale nadie Y sale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Uy, para dónde está la cámara No hay una cámara Para ahí Uy, creo que no voy a ver A ver quién va cerca Acá Casi pasa de largo Pasó de largo Todo menos Kirito Ok, la encontró Kirito Viene ahí Kirito Kirito No, mataron a uno No, es que acá no se bubea Tiene que ser un lugar Que se bube Pero no sé Ya Bueno, a ver si lo encuentran acá, boludo Paren de matar Paren de matar, gato Dale, boludo Paren de matar Con el M9 Sale, andale Conden a Face 7 A ver Ok, chill, chill Ya hay muchos que pasaron de largo A ver Este se va Cuidado Para mí en alguno Mirar el mapa No hay chance Al alguno seguro Creo que literalmente Ahí no la pueden agarrar Igual, ¿no? Ya está Gané Gané yo, boludo Gané yo Uy, escondí una granada Creo que sería God, ¿no? Creo que cuando una granada Sería God Gané, gente Gané, gané, boludo El video lo van a ver Donde la escondí después Voy a esconder una granada Ahora que se puede dropear Es God No Me caigo pedazo Opa No está tan mal, hice A ver Salgan, dale Dale, salgan Todos, boludo El video No está tan mal, boludo Arriba de alguna caja No, no Mejor no Tipo en la puerta En la puerta Si capaz era bueno En la puerta Lo voy a esconder En la puerta Hoy Eso que no leí El chat El chat Se me ocurrió A mí, boludo Uy A mí, literalmente No la ve nadie Creo que es buenísimo, ¿no? Ok NT NT Ay, no la pueden agarrar, boludo Son retrasados ¿La ganó? ¿La agarró quién? No sé quién es No veo el nombre No parece el nombre ¿Por qué? Bueno, agarró uno Que no tiene nombre, boludo Vengan todas acá No, no se vayan Vengan, vengan acá Quédense acá, boludo Vengan acá Los terroristas Vengan acá, vengan acá Vengan acá Vengan acá Uy Tiran flash, boludo Todo, todo acá Los terroristas Todo acá, boludo Todo acá, todo Ego, vos sos franco Te ayudo, dice Nadie salga Todavía nadie salga A ver La voy a esconder Espero que me salga A mí es revivido No mate A ver A ver A ver Están rígidos Lo estoy viendo Están rígidos Salgan ya Salgan, salgan Lo que escondí Es un Escuchen No maten Pelotudo Pelotudo Escondí Una granada De humo Flasherín Soy muy bueno No, boludo A mí no sé Ni cómo es El ese lugar Boludo Gente lo vieron Cuando lo escondí Tipo, salte y la tiré Tipo salte y la tiré Amigos God Acá gano A ver Había que bueno Que bueno que soy No El que no la vio Porque no estuvo Teniendo el stream La escondí No voy a ser Todo mid Que yo despido El video Vayan Todo mid Todo mid Despido El video Y todos juntos Yo no estoy Pero bueno No entre Así que bueno No se maten Quédense ahí Boludo Que despido El video Gente Y me parece A todos los que participaron Boludo Todos los pides Una banda de gente Boludo Viene ahí Al piso Salió medio mal Pero después Salió bien La pase Puela Boludo Así que bueno Gente Espero que les haya gustado No sé Dejar su like Compartir Si dio mucho apoyo Yo acá puedo encontrar Otro escondite En otro mapa Y hacer otro Pero en Sakura O Ruz Algunos de esos mapas Que también se buguean Provincia Así que bueno Salen a Youtube Chat Se repicó Boludo Se repicó Y bueno gente Como siempre Y al final de todos los videos Hasta la próxima Chau Chau